Ataque de pánico bajo el mercado de divisas en Egipto Hace pocos días, el Banco Central de Egipto emitió una medida que apunta a limitar las divisas extranjeras en el país. Los bancos egipcios, como las empresas que desconfían de la libra egipcia, compraron masivamente dólares americanos en el Banco Central de Egipto. Por consiguiente, hoy por hoy se necesita más de 6,42 libras egipcias por un dólar, o sea una caída de 10% en apenas tres días. Las nuevas limitaciones de divisas imponen a los bancos egipcios un máximo de 1% de su capital en dólares. Por su parte, los particulares verán sus compras de divisas extranjeras tasadas entre 1 y 2%. Por fin, las empresas podrán de retirar máximo 30.000 dólares por día, una pérdida total muy importante para los agentes de cambio. El gobierno dejó de abastecernos en dólares americanos. Además, estamos obligados a vender lo poco que tenemos más barato que en los bancos, porque si no, nuestros clientes van directamente a los bancos o al mercado negro. Si sigue así, tendré que cerrar la casa de cambio. De esta manera, el gobierno de Isham Kandil lucha contra la disminución de las reservas de divisas extranjeras del país. Desde hace dos años, el Banco Central usó sus reservas para sostener la cotización de la libra egipcia, muy impactada por la caída de Osnib Mubarak. De hecho, hoy en día las reservas alcanzan 15 billones de dólares, un total inferior a 60% en comparación a 2009 y calificado de punto crítico por las autoridades. Sin embargo, algunos analistas no confían en las medidas destacadas. Primero, el presidente tendría que reducir los gastos de gobierno en lugar de aumentar los impuestos como lo hace. Tendría que desarrollar más medidas iniciativas. Así podrá recaudar más de 20 billones de dólares americanos en tasas no pagadas cada año. Por fin, tiene que favorecer el sector inmobiliario, las exportaciones agrícolas y el turismo para conseguir más dólares. Egipto importa 80% de su alimentación y de sus bienes de consumo, lo que coloca al país bajo la venencia del dólar americano. Por consiguiente, la baja de la cotización de la libra egipcia afecta directamente el poder adquisitivo de los egipcios, ya lastimado por la crisis económica que golpea el país.